de la emisión de crítica artística ética. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. ¿Cuándo decidió matar a usted? ¿Por qué la hacía enojarse? ¿La bella en qué deseó? ¿Qué motivó a la asesino sería que conmocionó a toda una nación a realizar los asesinatos que la llevaron a pulgar más de 700 años en prisión? ¿Por qué mató a esta anciana? Bueno, pues cuando mató en mi de cara, se abrió, ¿no? Cada visitante que la asesinaba estaba matando el recuerdo de la misión, el recuerdo de el recuerdo de novia. Y la crueldad que se ha asesinado, se ha impresionado. Conoceremos el modus operandi y a bajo testimonio de los familiares de las víctimas de la matatrujita crisis. Ella se presentó en la reja y empezó a contar la historia de cómo decidió lo tremendo. Empezó a decir que con una bufanda se le pula por su tráfico y el recuerdo y lo que se ha salvado, está quedando. El modo superandi era presentarse y ya fuese como enfermera, como trabajadora social. También se abordará la corrupción detrás de su captura. Condena. Condena. Pero bueno, tres cien mil pesos. No, de dónde van a sacar cien mil pesos. Ah, ok, tú eres la matanita. Pero, ¿realmente Juana Barraza es la matanita? La matanita. Juana Barraza Sanperio vivió una infancia marcada por el alcoholismo de su madre, el abandono, el abuso sexual del cual fue víctima en la infancia y el cruel asesinato de su primogénito, circunstancias que la llevaron a desarrollar uno de los perfiles criminales más escalofriantes en la historia de nuestro país y convertirse en la primera asesina serial de México. Hoy, familiares de las víctimas, expertos criminólogos y psicólogos, detallarán su modo superando, pero también darán a conocer el nombre de otra mujer acusada por los mismos cargos que Barraza en el centro femenil Santa Marta Acapitla, poniendo en entredicho entonces, ¿quién es realmente la mata viejita? Yo soy Atalas Armiento y esta es la segunda y última parte de la historia detrás del mito de la mata viejita. que se permiten salir. Ah, gracias. No, no, no. No, no, no. Es una pena bastante absurda, porque bueno, pues no, nadie puede vivir 700 años, ¿no? Esta sentencia suena tan escandalosa porque se va juzgando por cada uno de los homicidios. En México no hay cadena perpetua, no se puede condenar a cadena perpetua, sino que se van sumando los años de los delitos. El 25 de enero de 2006, Juana Barraza fue capturada como sospechosa del asesinato al momento que huía del hogar de la última de las víctimas atribuidas. Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad, presidente de la primera sección de la colonia Moctezuma, en la Ciudad de México, quien había sido estrangulada con un estetoscopio. Juana Barraza, hasta donde se sabe, intercepta a su última víctima, le ayuda a cargar unas bolsas con mandado. Se introduce a la casa, la señora es la que abre, en una primera versión de Juana Barraza, Juana Barraza dice que la señora le ofrecía 28 pesos por docena a lavar. Juana le dice que pues es muy poco, que pues le pañe 30, que por lo menos le alcanza para sus pasajes. Virió a su domicilio y estaba ahí entrando, abriendo su puerta, venía del mercado y le dije si me ocupaba para lavar o para regalarle su casa. Y me dijo, no, ahorita no hija, le agarré a mí un vasito de agua y me lo agarré. Y eso me pasó para dentro. Empecé a ver, pero no le robé. ¿Qué te hizo el hogar para que te ayudaras a destinar? Porque le dije, ¿en cuánto me iba a pagar por todas las pochas? Y eso fue el número para el guay y un poquito. Son gatas y todavía quieren ganar los dos. Cuando yo la derramé por sí, le agarré la tina, pero eso no las traía yo. Yo estaba encima de su mesa y yo la agarré con esa. Esta frase es lo que se encadena la furia de Juana Barraza. Ella no tolera que alguien la vea menos, que alguien la sobaje, que alguien la desprecie, que alguien le demuestre mayor autoridad. En su primera declaración, que ha tomado el estetoscopio, que ha estado por ahí en el domicilio. Y obviamente, pues, una estrangula. ¿Cuándo decidió matarla? ¿La veía? ¿O se lo daba a usted? ¿Por qué la hacían en lugar? ¿Por qué? ¿La veía? ¿En qué decía usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, yo tenía coraje. Por la misma. Dice, esto ocurrió porque no me quiso pagar el servicio esta señora. Ahora, cuando Juana intenta irse, esta persona aparentemente lo que dice Juana le arroja un objeto en la cabeza y es cuando Juana reacciona, se voltea la toma de la cabeza y entonces en esta ira se lleva a cabo un homicidio. Sin embargo, ella misma en sus palabras dice, fui tan tonta de regresar a decirle a la patrulla porque yo no sabía si había muerto. Estaba dentro de la casa una persona que había sido lastimada por ella misma. Sale corriendo y se encuentra estos dos policías que son los que la detienen, que le dicen acabo de matar a una mujer accidentalmente. Bueno, trae cien mil pesos y que le dijo, no, de dónde va a sacar cien mil pesos. Ok, tú eres la mata viejita. De hecho, todo lo que había en su entorno, lo mercadean con los policías que ayudaron a su detención. Juana Barraza les dice a los policías, no es cierto, tú me pedías cien mil pesos para dejarme ir. Los cien mil pesos es la misma cantidad que se les dio el gobierno de la ciudad, les dio a los policías y el ciudadano que detuvo a Juana Barraza. O sea, Juana Barraza utiliza toda la información para quedar bien librada, ¿no? O sea, por eso era, por supuesto, la burlón, ¿no? Por eso de repente decía, bueno, pues es que la Procuraduría casi casi me está haciendo el chivo situatorio de todos estos casos, ¿no? Pero la investigación sobre la mata viejita sumaba varios homicidios y muchas irregularidades policiales que, ahogadas a las diversas contradicciones hechas por Barraza en sus declaraciones y careos judiciales, pusieron en entredicho su culpabilidad absoluta. Una de las policías que la detiene, Crespa, no me persigue a Rosales. Posteriormente, cuando le dan cien mil pesos su casa de interés social y el reconocimiento de la gente por haber detenido a Juana Barraza, alias la mata viejitas, es que se ve involucrado en la redada del caso News Divine. De hecho, hoy en día él está preso en una cárcel de alta seguridad por esta complejidad con el licenciado Zayas. El entonces, su procurador del caso, le presenta el expediente y le dice, tú eres, tienes tantos homicidios, te hemos estado buscando. Cuando pasan cerca de seis horas en las que, dice Juana, que llega un momento en que este es su procurador entonces del caso, le dice, o aceptas este caso y que tú eres la mata viejitas, o ya sabemos dónde están tus hijos, sabemos dónde está tu casa, tú vives en X lugar y te acepta que la mató, ¿no? Que la ahorcó, porque le insultó, porque le dijo algo. Siempre que las insultan es cuando dispara un enojo, es una chispa que dispara el asesinato. Y entonces luego va cambiando su versión y dice, no, 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 estoy segura, no creo. Yo no fui la que la maté. La mató, yo le apreté un poco y cuando salió un poco de sangre, yo solté y me salí corriendo. Y yo creo que la persona que entró después de mí, a lo mejor él fue el que la acabó de rematar. Entonces va cambiando sus versiones a medida que pasan los días. Ahí está la distorsión cognitiva que tienen casi todos los asesinos, en donde ellos dicen que son buenos y era lo que están haciendo. A través del análisis y de la recopilación de indicios, se sabía que en al menos 10 de esos homicidios eran de una misma, los estaba cometiendo la misma persona. Precisamente cuando se comete el último homicidio por el cual es detenido, lo primero que se hace es cotejar las huellas dactivares. Y ahí es donde en Bona había un trabajo pericial detrás bastante importante y se coteja y se corrobó. Las indagatorias alrededor de la asesina de ancianas provocaron que Juan Navarraza fuera sometida a exhaustivos interrogatorios, exámenes periciales y psicológicos. Acciones que incrementaron el morbo mediático sobre la primera homicidio serial de la historia en México. Cuando detienen a Juan Navarraza se hace un gran escándalo en la Ciudad de México y a nivel nacional y siempre quedaron muy guardadas las imágenes de que ella se reía durante la presentación a los medios de comunicación, que Juana escuchaba cuando le estaban haciendo el auto de formal presión y ella mascaba un chicle y estaba escuchando con cierta soberbia todo lo que le estaban diciendo. La verdad es que sí ha sido satanizada, porque la verdad es que sí nos asusta, pero muchas veces hay ediciones en los medios de comunicación y entonces pasan cuando ella está atrás de las rejas y se empieza a reír, pero nada más pasa la risa y no lo que dispara, entonces la verdad es que ella siente que no la han escuchado y bueno, quiere que le escuchen su historia y su versión, que estoy segura que va a ser una distorsión total, porque esas son las características de los psicópatas. Pero antes de que el escalofriante caso de Juana Barraza fuera revelado, en México habían existido otros asesinos de ancianas como Alejandro Bando Salvatierra y Roberto Gustavo Lómez Sánchez, alias El Enfermero. Bueno, era Alejandro Bando Salvatierra, fue el primero. Él comenzó a asesinar a ancianas, les clavaba tijeras y les robaba. Esto fue en el 2002. Alguna sobrevivió y lo denunció. Fue preso. El segundo fue Roberto Gustavo Gómez Sánchez. Él era un asesino también de ancianas que se ha pasado por enfermero. Incluso, así se le conocía, como el enfermero. Muchos lo confundían después con Barraza, porque los riesgos masculinos de Juana hacían que pensaran que era él. Pero no se trataba de otro. Y aparecen otras series de sujetos matando también a adultos mayores. Por eso la Procuraduría detuvo también en su momento a Raceli Vázquez y también a Mario Tablas, que fueron acusados de haber cometido algunos obsequios de adultos mayores. Por ahí algún fenómeno de imitadores que estuvieron sueltos. Afortunadamente algunos los pudieron capturar, algunos otros no. Por eso la checaron tantos crímenes a Juana Barraza, porque seguramente no había las pruebas necesarias para inculparla. Yo sé que por lo menos en días encontraron huellas digitales de Juana, pero estamos hablando de más de 30 ancianos, ¿no? Que se vean fumando a Juana Barraza, tal vez sin pruebas contundidas. Pero, ¿cuál fue la oscura razón tras los terribles crímenes adjudicados a Juana Barraza? Ella odió esa figura materna, odió a las personas grandes, las torturaba de una manera horrible de encontrar el primer alambre que pudieran y hacer ruido y hacer ruido y hacer ruido y hacer ruido. ¿Qué había detrás de tantos abismos? Empezaba a narrar los crímenes, fue el crímen de mi hermana y empezaba a ver el cartón. Consulta galerías de información exclusiva de La Mata Viejitas en www.detrasedelmito.tv Y muchas veces queremos un cambio en el look de nuestra casa y por más que buscamos, no sabemos cómo hacer que luzca diferente. Interceramic, pensando en ti, ha creado una gran variedad de diseños a la altura de su presupuesto. No lo pienses más y acude a tu tienda más cercana. Interceramic, simplemente lo mejor. La historia es donde detrás del mundo de La Mata Viejitas. Segunda, última parte. Tras dos años a la baja, entre 2007 y 2008, la tasa de asesinatos en México aumentó de 10 a 12 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Revejó en Instituto Salabano de Estudios sobre la Inseguridad. Todas las víctimas de Juana Barraza eran mujeres adultas mayores, quienes en su mayoría vivían solas y cuyas muertes provocadas por golpes o estrangulación presentaban una misma tendencia, robos materiales inmediatamente después de ser asesinadas. El monstruo Perandi era presentarse y ya fuese como enfermera, como trabajadora social, como trabajadora del gobierno de la ciudad. Hay muchos que trabajan, que se comportan como eso, no como los monstruos, pero con piel de oveja, porque él era una enfermera, ella actuaba como una enfermera y le abrían la puerta a su casa, por eso no había violencia, por eso convencía a la gente. La oveja se acercaba, les preguntaba, les pedía trabajo, hacía plática, les ayudaba a cargar las bolsas. Obviamente una mujer de 60 o 70 años o de mayor edad, pues si le ayudan con las bolsas, pues bienvenida la ayuda, ¿no? Entonces, ellas eran las que abrían y como Juana les pedía trabajo. Juana es muy ascuta y te engancha en hacer pláticas y de cuestiones en donde te va llevando a donde ella te quiere llevar. Empieza a meterse a las casas de personas que va conociendo en la calle, haciéndose ya desde entonces pasar por la enfermera. Se ofrece toda la presión entre las casas y roba algunos objetos y después se marcha. Ella no llevaba un arma homicida con ella. No estaban planeados los crímenes, ¿no? Seguramente muchas personas se salvaron por esta situación porque ella no planeaba ir a asesinarlas, sino que si se daba la situación, entonces ella cometió los homicidios. No asesinó siempre la primera vez, sino se ganó la confianza de sus, digamos, vícticas a las que visitaba con la excusa de este... de un programa social que ella tenía que organizarlas, cuidarlas y eso. Realmente las ahorcaba, pero no las maltrataba. Lo curioso de este crimen también, que lo hace excepcional, como decían en series, es el robo, el hurto, el quererse recompensar de lo que ella supuestamente perdió, de las carencias que ella tuvo, ¿no? El quererlas extraer de una sola vez. Pero su principal motivo para cometer tan horribles crímenes era el poder desahogar su frustración debido a los constantes abusos y maltratos por parte de su madre, a quien veía en cada una de sus víctimas. Uno de los primeros interrogatorios que le hacen a Juana Barras a la media comienza a llorar. Empieza a decir, lo que pasa es que yo cuando era niña mi mamá me vendió y no es una justificación, pero bueno, yo empiezo a odiar a las personas adultas por esto y llora por ese hecho, no por el hecho de haber asesinado a las mujeres, ¿no? No siente culpa de eso, más bien trata de justificar de inmediato el por qué estaba matando mujeres. Y bueno, sí, es una referencia evidente que lo estaba haciendo por el odio que tenía en contra de la figura materna. Juana sí odia, odia a su madre. En cada viejita que asesinaba estaba matando el recuerdo del abuso, el recuerdo del odio y la crueldad excesiva era el desquite, ¿no? Cuando yo vi las fotos de los crímenes, de las escenas de los crímenes, era inaudita, era una crueldad extrema que no se ve en una prueba. Sin embargo, las investigaciones arrojan también datos acerca de la espontaneidad de los asesinatos de Barbasa e incluso de un cierto décimo de arrepentimiento. Soto cuando mató a a las personas más inefiores, que mejor la trataron, sintió mucho reclutimiento, pero no podía evitar de hacerlo. Ella no llevaba un arma homicida con ella. No estaban planeados los crímenes, ¿no? Seguramente muchas personas se salvaron por esta situación porque ella no planeaba ir a asesinarlas, sino que si se daba la situación, entonces ella cometió los homicidios. Al momento de ella en estar estrangulando a las personas de la tercera edad, empezaba a sudar copiosamente, como consecuencia de la excitación. Dice que empapaba completamente la ropa que traía y terminaba de privar de la vida a las personas de la entidad llena, plena. Pero, ¿qué pasa después? Venía el bajón de la adrenalina, llegaba a su casa y se quedaba acosada, emocionada en su casa y así podía pasar un día, dos días, una semana por el bajón. Lo que hubiese en su casa, generalmente había medias, había cables, había cuerdas, incluso alguna de las víctimas fue atada con un cordón de un radio con lo que había a la mano. ¿Tienes dinero en la patata? Sí, la bolsa, chico, y la llevas a donde? Ah, no, no te las amortes. ¿Cómo las matas? No. ¿Cómo las matas? No, no te las amortes. ¿Cómo funciona? Dime, ¿cómo las matas? Jamás utiliza las manos para estornudar las frases. ¿Con medias o con una... ¿Pañolitas? Pañolitas. ¿La pañolita las encontramos en el hogar? Sí, en su lugar, muchos. ¿Y los cables? Los cables. ¿Y la luz? ¿Y los del teléfono? No. ¿Con medias o con mascaras que acaban ahí? ¿Qué es eso? ¿Vamos a decir? ¿Ya qué es eso? No, no es bueno. Las fotografías de la policía nos muestran siempre los cadáveres con... con... los estetoscopios o las medias en... 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 en el cuello. Lo que se llevaba eran generalmente credenciales, credenciales de lector. Algún otro objeto que veía. En un par de ocasiones incluso montó un pequeño escenario. Una de las víctimas la dejó en un sillón en la sala con una virgen observándola de frente. A otra la dejó rodeada de muñecas de la propia víctima que coleccionaba también mirándola. Eloisa Pérez Moreno contra la matrimonio cuando tenía más de 50 años. Debido a su edad no tuvo hijos. y al poco tiempo de casar a su querido la abandonó. Su hermano Manuel dos años le sugerió no vivir sola. Pese a la sugerencia Eloisa se quedó en su casa sin más compañera que sus plantas. Pero en 2005 esta solitaria mujer se encontró con la muerte a toparse con... la mata viejitas. viejitas. Llegaba el domingo o el sábado a verla y se asomaba abría una cortinita y se asomaba para ver quién era y ya... yo ya me he dado cuenta de eso y ya me... o ya se daba cuenta que era yo y entonces abría la primera puerta y luego la abría y ya... por eso me extraño a mí que esta mujer le lavó el cerebro no sé qué sucedió pero para que la haya dejado entrar pues no sé la mera verdad no sé qué fue lo que hizo esta mujer. Me extraño que ella este se le hubiera abierto las puertas de su casa para que entrara a ella supuesto que ya se había había conocimiento de que este esta mujer este mataba ancianos. Una llamada cambió la vida de la familia Pérez Loreno cuando unos vecinos hallaron el cuerpo sin vida de Eloisa en su domicilio. Tocaba el tiempo de nada entonces se extrañó y la abrieron se metieron la otra puerta también está abierta ya la vi el primero que me trajo fue el sillón de ahí ayer y ya me habían dicho que la me dijeron que era la mata viejita y ella misma la mata viejita me lo dijo de que bandera la había matado después de la captura de Juana Barrasa Manuel Pérez Moreno se careó con Juana pero el cinismo y frialdad de la mata viejitas lo dejó sin palabras ya se presentó en la reja y empezó a contar la historia de con un cinismo tremendo empezó a decir que con una bufanda se lo puso atrás y la agarró en la cuello y le empezó sangular hasta que la mató cuando yo la vi yo sí que Dios la perdone porque esta mujer una mujer que comete eso y que está con el cinismo no está bien de la cabeza y que ella pues ella con Dios sabrá lo que hace y ni le guardo rincón ni nada nada en lo absoluto pero otra mujer en la misma cárcel enrarece el mito de la mata viejitas Araceli Vázquez y Juana Barras ambas están condenadas por los delitos que le adjudican a este mito que se llama la mata viejitas y entonces ¿cómo es la vida de Juana Barras dentro de prisión le tienen miedo sobre todo por su tamaño y su peso te gustaría conocer un estado en el que podrás recorrer una ruta en el queso la raza es considerada la primera asesina en serie de la historia criminal de México al ver mundial solo 2% de homicidas recurrentes son mujeres los mitos los mitos de la mata viejitas inician en el centro penitenciario femenil Santa Marta Acatitla ahí en su población se hallan desde hace cuatro años dos mujeres a quienes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal imputó la misma averiguación delitos y crímenes del caso que conforma el expediente conocido como la mata viejitas por menos cuatro son los sujetos a quienes las autoridades judiciales han detenido y adjudicado la serie de homicidios que sentenciaron a Juana Barrasa uno de ellos Araceli Vásquez fue detenida varios años antes que Barrasa y pese a la condena de esta permanece presa en Santa Marta Acatitla donde conversó con la productora de esta edición la Procuraduría General de Justicia del DF le imputaba a esta mujer Araceli Vásquez exactamente en los mismos delitos de Juana Barrasa Araceli Vásquez es una interna que tiene yo creo que como cuarenta y tres cuarenta y cuatro años ahorita Araceli Vásquez que detienen en el Estado de México una que la detienen con pelucas que también se dedica al rum pero no a domicilio entonces son tres no dos bueno podríamos decir que son cuatro porque primeramente se mantiene a un sujeto que es homosexual que mata a su madrina y es muy muy similar el el modus se le quería relacionar inicialmente porque se parecen mucho los datos hablados pero realmente resulta responsable nada más de un homicidio Mario Tablas posteriormente detiene a la serie Vásquez y después a la otra de la serie Vásquez y Juana Barrasa que eso así que es la la mera mera la efectiva en este en este caso exactamente Araceli Vásquez y Juana Barrasa aunque están en el mismo penal y ambas están condenadas por los delitos que le adjudican a este mito que se llama la mata viejitas no se abran ¿Cuántas personas le robó su pertenencia? 15, 20 gente que eran adultos grandes y no andaban solos la mayoría de las ¿Usted conocía a las víctimas? No o sea nunca no de una relación yo lo veía por televisión yo sentía mucho dolor porque yo a estas personas condeciadas las otras yo las robaba y ellos nunca hicieron una mala acción contra mí ¿Y usted cómo sabía que vivían en cierto lugar de persona de la ciudad? Porque yo nunca tuve un patrón de trabajo yo caminaba donde veía una persona adulta madera alzomarse este no se limpia sus vidrios yo decía pues aquí aquí si llegaba a ver algún familiar de mi hijo o alguien yo me seguía nunca nunca me metía o sea nunca de hecho nunca me metía la fuerza en ninguna casa ellos siempre cuando estaban solos me decían pase me atendían mucha gente me llegó a brindar hasta de comer yo nunca acepté porque ya había bastante con robares para comer en sus casas todavía estamos hablando de dos tiempos diferentes y dos mujeres diferentes en diferentes años con las mismas autoridades la llevan la detienen después de varias horas le dicen y le presentan el expediente ella ve varios rostros de ancianos muertos y le dicen tú eres la mata méxicas yo no soy esta persona yo no he matado a nadie yo he robado pero no les he matado a mí me sorprende mucho que justamente nadie habla de eso este es un caso replicado mediáticamente hay tres libros ¿sí? hay dos series muy importantes a nivel internacional el caso de Juana Barraza y el caso de la mata viejitas es mundialmente famoso y ese es el gran misterio y ese es el gran enigma que la mata viejitas entonces no sabemos quién es al día de hoy sin embargo la mata viejitas se vuelve un fenómeno mediático o estas personas se llegan a molestar que cómo es posible que le tengamos casi casi un altar y Juana Barraza pone precio a su entrevista pagando una persona sentencia 759 años de prisión el décimo lugar mundial en América en cuanto a nombres de asesinos seriales con 29 Estados Unidos encabeza la lista con 1291 fuentes de este tipo el caso de la mata viejitas ha producido un fenómeno mediático y mercadológico originando películas libros canciones y series basadas en la vida y los crímenes de Juana Barraza en 2006 se estrenó la película la mata viejitas con las actuaciones de Isaura Espinosa Salvador Dineda y Rogelio Guerra dirigidos por Cristian González 60% de única y 40% de ficción sobre todo la ficción se trató de reconstruir lo que había sido el pasado de Juana lo que más eficiza en la película que es lo que platicaron los investigadores ellos me me comentaban sobre el perfil de Juana sobre su perfil psicológico explicando o tal vez tratando de explicar el porqué tanta crueldad el porqué tantos años pero la película fue solo la punta del iceberg ya que existen exposiciones y libros basados en los crímenes de Juana Barraza Santerio esto fue donado en el 2007 esto es por Patricia Payán que nos donan el gusto de la Secretaría de Seguridad Pública para que pusiéramos en la exposición de asesinos seriales estas personas se llegan a molestar que como es posible que le tengamos casi casi un altar cuáles eran de manera sintética todos los elementos de investigación que hubo en el caso después cómo se hace el análisis con distintas perspectivas novela de carácter testimonial que quiero decir con esto quiero decir con esto que lo que realicé fue una investigación conté lo que me parecía una historia fundamental la historia de esta asesino serial surgida en México en el México del siglo XXI también la serie Capadocia producida por Argos para la cadena HBO abordó el caso de su primer temporada en el capítulo titulado El Buen Samaritano a cuatro años de la aprehensión de Barraza el móvil de sus crímenes continúa siendo una incógnita ya que hasta la fecha asegura ser culpable solamente de un homicidio y se quiera a conceder entrevistas si estas no le otorgan un pago económico este licencio sostuvo dos encuentros dentro de Santa Marta Acatigla con Juan Barraza en el primero aceptó conceder una entrevista tránsito que nunca autorizó comunicación social del penal ni el centro penitencial en el tercer intento Barraza pidió el pago por ser entrevistada así que no aprobó la producción e informó a Juan entrada me pedía 15 mil pesos el programa nunca da alguna ayuda económica Juana con nosotros está muy específica y muy clara con Alejandra Sánchez gerente de información de la historia de todos del mito o me pagan o si no me pagan quiero que le den la educación a mi hijo en la preparatoria o de otra manera no otorgo la entrevista la historia no paga entrevistas y menos podemos pagarle a una persona sentenciada a 759 años de prisión por presuntos 17 homicidios nosotros no podemos hacer eso Barraza es una de las internas más famosas y temidas dentro de Santa Marta de Tifla donde aprendió a leer y escribir su vida es tranquila y transcurre en gran parte en el área de verdulería la idea de Juana Barraza es en la verdulería ella vende verdura a las internas y a los familiares que van a visitarlas el área de la verdulería está atrás del escenario donde hacen eventos no tienen miedo sobre todo por su tamaño y su peso o sea si si te impacta porque la mayoría de la de la población del reclusorio son como de unos cincuenta unos sesenta así impone la señora ella tiene esta parte de muy cautelosa muy seria no habla con las personas las internas le tienen mucho respeto eso sí está tomando una posición de liderazgo dentro de Santa Marta que es en donde está encerrada lo cual la verdad es que es lógico en la cárcel impida la ley del más fuerte y yo quisiera saber si hay el más fuerte que una barraza en prisión y con antecedentes peores o más temibles que una barraza en prisión definitivamente es una de las mujeres más este tristemente notables como asesinas en el mundo quizá la más purificada creo que Juana Barraza va a ser un caso que no volveremos a ver en México en mucho tiempo creo que además es la primera gran asesina serial mexicana tanto por el número de víctimas como por las características de los crímenes es un personaje fascinante por su biografía por la su monos operandi por su firma y finalmente ella se convertirá en el tema de estudio en el futuro de muchos de los criminalistas mexicanos y con certeza de otras partes del mundo soy Atala Sarmiento y esta es la próxima historia detrás del mito de los crímenes de la transgüerse y de la transgüerse y de la transgüerse Gracias.